Yo estoy muy empeñado en generar optimismo. Lo vengo haciendo desde que nos encontramos esto bastante mal. La comunidad autónoma hace cinco años, en general el país, pero la comunidad autónoma nos la encontramos ya con una sanidad destrozada, una educación destrozada. No me deja de llamar la atención que quien esté intentando ahora negociar con el Gobierno un pacto sanitario sea quien se encargó de liquidarlo aquí. Yo me parece que no son unos antecedentes que lo faciliten, pero ojalá, porque San Pablo ya se cayó del caballo, o eso dicen, y no sería malo que alguno se caiga del suyo a los efectos de comprobar que con la sanidad no se puede ni jugar ni frivolizar, que luego pasa lo que pasa. Y como lo estamos pasando mal y con mucho dolor, hoy por lo menos quiero compartir que nuevamente volvemos a comunicar cero fallecidos. Qué diferencia, ¿verdad Álvaro? Cuando hablábamos hace unas semanas y nos hinchábamos, permítanme lo que lo diga, a lo mejor resulta cursi, pero es la verdad, a llorar de noche sobre todo cuando hacíamos balance del día. No, no, no.